Fácil y sencillo. De forma analítica, pensemos en un número que al sumarle 1 y luego a ese mismo número al restarle 1 me de 2. Esto claramente me dice que el número que está en el numerador debe ser el doble del número que está en el denominador. Por ejemplo, si en el numerador x más 1 es igual a 6, en el denominador x menos 1 debería ser igual a 3. Ahora bien, este x debe ser el mismo. Por ejemplo, si en este caso x más 1 fuese 6 sería 5 más 1. 5 más 1 me daría 6, pero 5 menos 1 me daría 4. Entonces no corresponde la regla porque el de arriba debe ser el doble del de abajo. Entonces el 5 no funciona. Bueno, ¿qué tal el 3? Si a 3 le sumo 1 me daría 4 y si a 3 le resto 1 me daría 2. Además 3 más 1, como ya lo dije, es 4 y 3 menos 1 sería entonces 2. De tal modo que 4 entre 2 nos daría 2. Entonces la respuesta a nuestro problema por análisis directo es x igual a 3. Bien, eso es por análisis, pero como estamos practicando despeje de ecuaciones, vamos a ver cuál es el procedimiento formal para resolverlo y vamos a estudiar las propiedades matemáticas que están involucradas en este proceso. Lo primero es observar este denominador. El denominador, ok, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad a multiplicar, ya que él está dividiendo. De tal modo que me quedaría x más 1 igual a 2 que se multiplica a quien? A x menos 1 que ha pasado del denominador en el cual estaba dividiendo. Ahora hemos pasado a multiplicar. ¿Qué hacemos luego? Luego hacemos lo que se conoce como propiedad distributiva. El 2 multiplica a la x y el 2 multiplica al 1. Lo que vamos a hacer es a eliminar el paréntesis. De tal modo que aquí me estaría quedando x más 1 igual a 2 por x, 2x. 2 por menos 1 nos daría menos 2. ¡Listo! Ahora, para poder resolver esto más cómodamente, pasemos todo a un solo lado de la igualdad. Nosotros podemos pasar todo al lado izquierdo o podemos pasar todo al lado derecho. Nos daría el mismo resultado. Ahora bien, en este caso, como el 2x es mayor, yo voy a pasar todo al lado derecho. Es decir, que el 2x menos 2 lo mantengo en su sitio. Pero esta x está por acá, positiva, va a pasar al miembro derecho cambiada de signo. Y este 1 que está positivo pasaría al miembro del derecho negativo. Como no me ha quedado nada del lado izquierdo, entonces allí debe haber 0. Ok, no quedaba nada. Ahora podemos resolver muy fácilmente. La propiedad que vamos a utilizar acá se llama agrupación de términos semejantes. 2x es semejante con menos x porque tiene la misma variable. Y en este caso, el menos 2 es semejante con el menos 1 porque es un número que no tiene ningún tipo de variable. Entonces, lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Ok, 0 va a ser igual entonces a 2x menos 1. Si tengo 2x, le quito una x, pues me queda una x. Cuando trabajamos con una variable y está acompañada de 1, se sobreentiende y por tanto no se escribe. Por otro lado, este número negativo menos 2, con este número negativo menos 1, pues se agrupan. Pero ojo, ambos son negativos. Es como tener una deuda. Si yo debo 2 y luego debo 1, en total mi deuda ha crecido, lo que significa que ahora mi deuda es de 3. Por tanto, menos 2 menos 1 es equivalente a menos 3. Y por último, ya puedo despejar a la x. Es decir, la x la mantengo en su sitio y este número que está acá, recuerden que el número tiene su signo a la izquierda, es decir, que este negativo pertenece al 3. Yo lo voy a pasar entonces a el miembro izquierdo. Lo voy a pasar positivo. Es decir, más 3 debe quedar igual a x. Pero cuando un número natural está solo y tiene un signo positivo, se sobreentiende y por tanto no se escribe. La respuesta me dice que 3 es igual a x. Es x igual a 3. Si 3 es igual a x, entonces x es igual a 3. Y utilizando las propiedades respectivas para el despeje, he encontrado el valor de la x. Es un valor que, por supuesto, también conseguimos a través de un análisis directo. Entonces, es importante practicar las propiedades. Acá tenemos, aplicando propiedades de despeje, el número que está dividiendo pasa a multiplicar, aplicamos propiedad distributiva, pasamos todo a un lado de la igualdad, agrupamos términos semejantes y por último despejamos. Y la solución de nuestro problema sería x igual a 3. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, comenta, comparte para hacer crecer nuestro canal. Eso sería todo, un poco de este vídeo. Muchas gracias.